Buenas tardes, sí, venimos preparándonos de la mejor manera, ha sido una pretemporada muy buena y bueno, pensando ahorita ya en el partido que se viene contra Sincerno, que es en Lima nos hubiera gustado que sea aquí, pero por otros motivos no se pudo y esperar que nos vaya bien, ¿no? ¿Cómo ha sido como tú has visto desde el primer día, ¿no? El plantel para este 2022 de Bayern? Es un buen grupo, humano, deportista y hay excelentes jugadores y yo creo que vamos a dar mucho que hablar, ¿no? Ahora, ¿cómo analizas de manera personal, de lo que fue el año pasado para ti a lo que puede ser este año? Un gran salto, ¿no? Porque estaba en Zuviana, no peleamos nada pero ahora que un equipo como Vallejo que aspira siempre a lo mejor es bueno venir a un equipo que siempre está peleando arriba, ¿no? ¿Van a prácticamente jugar tu partido encima con Sincerno pero el tiempo esperado, me imagino, es el jugador limpio, ¿no? Sí, no, es un lindo partido, sabemos lo que nos jugamos ahí y vamos a ir con todo ¿Cómo tomas este nuevo aire de poder salir a otro club y poder mostrarte? De la mejor manera, agradecido porque han confiado en mí en lo que puedo dar para el club y ahora esperar el día del partido ¿Es un equipo que se ha plagado tanto de gente con experiencia como tú también, de muchos jóvenes, también, ¿no? Sí, bastante, es un plantel amplio, de bastantes jóvenes con mucha experiencia también, es muy importante eso Canal exclusivo de Movistar TV